Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te he hecho menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte Que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te he hecho menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día Un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando palabras Que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir A pesar de que la luna No brille Mañana Me dará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Paga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo Niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día Te vas lejos Querría Por esto Si preguntan por mí No les digas Dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes Tantos ratos y pasiones Es por vivir A tu lado Por mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome A gritos Amor A gritos De esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas Dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brilla Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes Tantos ratos Y pasiones Por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Ya no me llamas Por teléfono Es la señal Que todo acabó Antes lo hacías Y siempre era yo Quien te pedía Que no Desde ese día En que te abandoné Juraste Juraste Volverías por mí Yo no quería Y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás Contéstame Vamos Atiéndeme Yo sé que he sido un tonto Y que De ti me enamoré Y no lo supe Vuelve Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto Te seré sincero Y dejaré que hable Mi corazón Que está naciendo Desesperado Por ir a buscarte Pero es inútil Porque se ha hecho tarde Y me arrepiento De lo que pasó Cuando empezamos Eras para mí Tan solo un pasatiempo No más Así que nunca te consideré Ni te pasé a dejar Y ahora Y ahora Todo cambió ¿Quién te llama? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé Hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto Te seré sincero Y dejaré que hable Mi corazón Que está latiendo Desesperado Por ir a buscarte Pero es inútil Porque se ha hecho tarde Y me arrepiento De lo que pasó Oh, vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto Te seré sincero Y dejaré que hable Mi corazón Que está latiendo Desesperado Por ir a buscarte Pero es inútil Porque se ha hecho tarde Y me arrepiento De lo que pasó Sabes Vida mía Que cuando cae el sol Y se apaga el día La luna brilla Pura y limpia Pues tú la iluminas Con tu amor Con tu belleza Y con tu olor Con tu cariño Tu alegría Y con tu voz Pero si tú no estás Si tú te vas La luna mengua Y desaparece Y las estrellas La encontrarán Y descubrirán Que mis lágrimas Me cedé en algún lugar Sin más amparo Que mi propia Soledad Y ahora morirme No sería Más desgracia Que perderte Para siempre Ay mi vida No te vayas Porque yo sé Que esto es Ese amor Del verdadero Y sin dudarlo Ni un momento Te confieso Que te quiero Sin dudarlo Ni un momento Llora mi guitarra Cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas Levantas mi ánimo Cuando me hace falta Sabes hacerme Reír a cada Cajadas Puede que mañana Veas en mi rostro La luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro Que si hay algo De lo que no dudo Es que mi amor No encuentra Fronteras En este mundo Y ahora morirme No sería Más desgracia Que perderte Para siempre Ay mi vida No te vayas Porque yo sé Que esto es Amor Del verdadero Y sin dudarlo Ni un momento Te confieso Que te quiero No 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 Ahora morirme No sería Más desgracia Que perderte Para siempre Ay mi vida No te vayas Porque yo sé Que esto es Amor Del verdadero Y sin dudarlo Ni un momento Te confieso Que te quiero No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Más desgracia Que no se vayas Hola Como una canción que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí en cada despertar En mis sueños y secretos aún sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Ella vive en mí como la pasión Que acelera los latidos de mi corazón Ella vive en mí en cada poro de mi piel Y no hay nada que mis ganas pueda detener Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella la que ensata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida La que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella la que ensata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida La que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz Que pides tú Que pides tú Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñe Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz Que pides tú Que vives esperando Un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz Que vives tú Que vives tú Que vives tú Que vives tú Despertar Si soñara la realidad Y viviera lo que se fue Mi humor Míralo Pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris Que refleja mi interior Que refleja mi interior Y en él Y en él Palomas blancas Vuelan raso Sobre el tejado Brilla el sol Y ríen todos Menos yo Que ahora soy Que ahora soy Un reo más Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te vas Vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda Respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera Soledad Hoy Soñaré Que despierto Junto a ti Y te canto canciones Que Anoche Te escribí Llegaré Por Ti A donde nadie Puedo oír Puedo ver Puedo ver El mejor lugar De tantos que conocí Y en él Y en él Palomas blancas Vuelan raso Sobre el tejado Brilla el sol Y ríen todos Menos yo Que ahora soy Un reo más Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te vas Vendrá la oscuridad Dame tu aire Un día más Para que pueda Respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera Soledad Que un rayo de luz Que un rayo de luz Que un rayo de luz Me haga brillar Me haga brillar Que muera soledad Hoy te llamo Por si acaso No te has ido Y te quedas Y te quedas un ratito La botella Esa hoja Esa hoja Que se mueve Con el tiempo Y me pongo a pensar En todas En todas las cosas En todas las cosas En todas las cosas En todas las cosas Que no te he dado Todas las veces Que te he fallado Todas las veces Hoy Yo lo que quiero Es arreglarlo Es arreglarlo Y cuanto antes Todas las cosas Todas las cosas Que no te he dado Todas las veces Que te he fallado Todas las veces 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 Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides No te pares a buscar caminos que no tienen un final Escucha siempre a tu corazón y él te guiará ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas, ¿qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido, se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos que no tienen final Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas No te rindas, qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía ¿Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas Después de todo este final que en realidad es el comienzo de una guerra sin cuartel Que humilla y avergüenza Ni yo tampoco reconozco que te amé Cómo mirarnos a los ojos y saber que ha sido de nosotros Déjalo Nos hemos ya manchado bien el alma entera Y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso Míranos que ha sido de nosotros dos Excombatientes de un amor que nos llenó de vida Míranos en este ring desolador Poniendo precio a un deshonor Que solo siembra heridas Qué estúpidos los dos Qué triste esta bajada del telón Cuántos momentos quedarán sin recordar Ya sepultados para siempre por afán De la rabia indecente Que nos convierte en estos locos sin razón Que solo pisan platos rotos con dolor En su circo de escombros Déjalo Nos hemos ya manchado bien el alma entera Y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso Míranos que ha sido de nosotros dos Excombatientes de un amor que nos llenó de vida Míranos en este ring desolador Poniendo precio a un deshonor Que solo siembra heridas Qué estúpidos los dos Qué triste esta bajada del telón Y ahora míranos que ha sido de nosotros dos Excombatientes de un amor que nos llenó de vida Míranos en este ring desolador Poniendo precio a un deshonor Poniendo precio a un deshonor Que solo siembra heridas Qué estúpidos los dos Qué triste esta bajada del telón Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas En mi ventana En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo en mi velo Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte Que esta fría Soledad Que necesito darte Tantas cosas Como más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo en mi velo Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver A pesar de que la luna no brille Mañana me dará igual Solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Taga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos Me imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Querría por esto Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida Y ojalá Que nuestros ojos si brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor A gritos de esperanza Oh, ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento se esfuma El miedo Y si preguntan por mi No les digas donde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Y si perdonas si algún día pretendí Que no fueras por tu misma No, no Y si preguntan por ti Solo diré que te vi Y en mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos retos y pasiones por vivir A tu lado A tu lado Oh, mi vida A tu lado Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Tú estás tan fría Tú estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Tú ya eres una estrella Una estrella roja Que todo se lo imagina Si te preguntan Tú no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Tú estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Te esperé bajo la lluvia mil horas Mil horas Mil horas Entre tu boca y la mía Hay un millón de silencios Hay un instante de duda Cuando decimos te quiero ¿Será que sin darnos cuenta Dejamos ir nuestros sueños Rompiendo aquella promesa Que un día creímos hacernos Siento que no es tarde aún Pero ahora dímelo tú Que necesito saberlo Quiero salvar este amor Quiero pedirte perdón Quiero intentarlo de nuevo No puedo ser de nadie Si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte Hasta que lluevan Cosas de un cielo Porque me falta el aire Porque me desespero Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Hay un millón de secretos Guardados bajo una llave Que en un cajón Que en un cajón escondemos ¿Será que sin darnos cuenta Nos ha llegado el invierno? ¿Por qué teniéndote cerca Te sigo echando de menos? Siento que no es tarde aún Pero ahora dímelo tú Que necesito escucharlo Quiero curar este amor Quiero pedirte perdón Y que intentemos salvarlo No puedo ser de nadie Si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte Hasta que lluevan Cosas del cielo Cosas del cielo Porque me falta el aire Porque me desespero Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca, tu boca y la mía Seguirá el aire Si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte Hasta que lluevan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Si ayer tuviste un día gris Tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina, yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte Que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Qué más dará lo que digan Qué más dará lo que piensen Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir A pesar de que la luna no brille mañana Me dará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Vaga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo Ahora que te veo niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Que ríe Que ríe Por esto Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome a gritos Amor A gritos De esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brilla Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Por tu misma Por tu misma Si preguntan por ti Solo diré Solo diré que te vi En mis sueños Una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día Junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes Tanto ratos Y pasiones por vivir Y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes lo hacías Y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné Juraste volverías por mí Yo no quería y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos a ti en mi fe Yo sé que he sido un tonto Y que de ti me enamoré Y no lo supe Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos eras para mí Tan solo un pasatiempo no más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llama? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé hasta hoy Vuelve Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Sabes vida mía Que cuando cae el sol Y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas Con tu amor Con tu belleza Y con tu olor Con tu cariño Tu alegría Y con tu voz Pero si tú no estás Si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán Que mis lágrimas Me ceden algún lugar Sin más amparo Que mi propia soledad Y ahora morir Y ahora morirme No sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor Del verdadero Sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra Cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas Levantas mi ánimo Cuando me hace falta Sabes hacerme Reír a cada cajadas Puede que mañana Veas en mi rostro La luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro Que si hay algo De lo que no dudo Es que mi amor No encuentra Fronteras En este mundo Y ahora morirme No sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida No te vayas Porque yo sé que esto es amor Del verdadero Sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Ahora morirme No sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida No te vayas Porque yo sé que esto es amor Del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No sé no, 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 no... ¡Gracias! 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 Ella, la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella, la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Ella vive en mí como la pasión Que acelera los latidos de mi corazón Ella vive en mí en cada poro de mi piel Y no hay nada que mis ganas pueda detener Y yo me pierdo en su sonrisa Y ante su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella, la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Ella es ella, la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida La que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñé Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Hoy te perdí Una vez más al despertar Si soñara la realidad Y viviera lo que se fue Mi humor Míralo Pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris Que refleja mi interior Y en el, en el, en el Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te vas Frente a la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera soledad Hoy soñaré Hoy soñaré Que despierto junto a ti Y te canto canciones que Anoche te escribí Llegaré por ti A donde nadie pudo ir Puedo ver el mejor lugar De tantos que conocí Y en el, y en el Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te vas Vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera soledad Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos La verdad Mi vida eres tú Y si te vas Me cegará La oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera soledad Hoy te llamo Por si acaso No te has ido Y te queda Un ratito Para darme En mi cama En mi cama Hace tanto Tanto frío Y me siento Tan solo A cada instante Soy la gota Que se queda En la botella En la botella Esa hoja Que se mueve Con el viento La mirada Que se pierde En las estrellas Las palabras Las palabras Que se gastan Con el tiempo Y me pongo A pensar En todas Las cosas Que no te he dado Todas las veces Que te he fallado Yo lo que quiero Es arreglarlo Y cuanto antes En mis sueños Puedo verte Cada día Y me siento Cada noche A esperarte Por si vuelves Y me traes Tu melodía Por si vienes Esta vez Para quedarte Y me pongo A pensar En todas Las cosas Que no te he dado Todas las veces Que te he fallado Yo lo que quiero Es arreglarlo Y cuanto antes Todas las cosas Que no te he dado Todas las veces Todas las veces Todas las cosas Que no te he dado Todas las veces Todas las veces Todas las veces Todas las veces Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice. Los días que has vivido se quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido, no es sencillo echar de menos. Si tu vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. No te pares, no te rindas. No te pares a buscar caminos que no tienen un final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Más, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Hoy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada. Cantar contigo al alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Que al soñar dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte. Sentir cada día ese flechazo al verte. Qué más dará lo que digan. Qué más dará lo que piensen si estoy loco es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte. Saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas. Vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada. Cantar contigo al alba. Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir.